Estar lejos de ti mi amor Es sentir que la vida se va Es mirar que los días transcurren inciertos Sin rumbo ni fin Estar lejos de ti mi amor Y extrañarte llevándote en mí Es sufrir, es soñar Y querer alcanzar lo que no puede ser Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Llevarte en mis brazos Por cualquier lugar Yo no sé cómo puedo vivir Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Si tu amor es mi vida Si mi vida eres tú Quiera pronto el destino Me lleve junto a ti Y tenerte conmigo Y tenerte conmigo Llevarte en mis brazos Por cualquier lugar Y tenerte conmigo Llevarte en mis brazos Por cualquier lugar Por cualquier lugar Y tenerte conmigo Por cualquier lugar Y tenerte conmigo Por cualquier lugar Y tenerte conmigo Tanto tiempo sin verte Y tenerte conmigo Te detenido Tanto tiempo sin verte